El apoyo del plan que nos ha dado a la institución y a los estudiantes para aclarar sobre los mitos sobre la menstruación y acerca de ellas, para el apoderamiento de las niñas y jóvenes que también pasan por esta etapa, una etapa en la cual es los cambios físicos también que están en los hombres y en las mujeres. Agregando las dudas sobre la menstruación y tabús o mitos, por lo cual un ejemplo que hago sería el agregamiento de los mitos y dudas que se le hizo, por ejemplo, a los ancianos y a las personas que eran estos mitos anteriores, como fue la creencia de que las mujeres con menstruación no pueden hacer actividades, no pueden jugar o hacer algo, una actividad normal. Por lo tanto, gracias al proyecto del plan, a sus docentes, estas dudas se han aclarado para entender y aceptar más a las mujeres, ya que tanto a las mujeres como a los niños y los hombres pasan por una etapa por cambios físicos, cambios mentales o cambios emocionales, por lo cual nos ha servido mucho para aceptar, aceptar esos cambios que se dan en nuestras vidas, tanto en niñas como en niños. Yo como niño pues tenía muchas dudas, como lo que era que las mujeres con reglas o las niñas con la menstruación no podían jugar, no podían tocar los alimentos, no podían hacer actividades. Por ejemplo, sería una hermana y una prima, por lo cual yo cuando veía que la cual venía la menstruación de cada mes, pues yo pensaba que esto era muy raro, que era algo raro, y por lo tanto parecía raro porque era desconocido para mí. Pero gracias a los talleres, la señora Irina, se han aclarado muchas dudas y puedo entender que esto es una etapa física, una etapa normal que pasa a las niñas, como es la menstruación, es algo que esto es síntoma de buena salud. Por lo cual quiero agradecerle, acerca también de este equipo educativo que nos va a dar plan, hoy en la jornada de acá de la comunidad de Chisterín. Muchas gracias y le agradecemos mucho. Gracias. 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 Gracias.